Entérate 24, veracidad en la información. Delicias Amaya, cuéntanos, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Bueno, es un emprendimiento familiar, estoy con mi hija, y básicamente todo lo preparamos nosotros. Nos encargamos del área de repostería y cocina, más que todo panadería, hacemos los panes, tenemos ahorita un proyecto con roles de pan de jamón, que lo hacemos desde hace poco, tortas, todo tipo de tortas para bodas, cumpleaños, y bueno, básicamente es eso, vendemos comida y repostería, todo lo que es panadería. Señores, recuerden esto y más en Caracas Quiere Gaita, síganos en todas nuestras redes sociales, Entérate 24.